¡Suscríbete! Joquita, supongo que tú no saludas a mi mamá, aquí estoy yo, que te enseñe, mañana está a 23. Sí, de antepo, jaquita, tú no nos viene a saludar, yo, contento aquí, diablo, la creta, la creta, la creta, boquita. Y, y, y ni pirulay viene pa'ca boquita Porque nosotros estamos brotándolo todo Todo, todo, todo Porque es una canción Una canción con música bacana Tú nunca lo vas a brotar Es verdad boquita Que tú andabas con pirulay Y tú hiciste la chiva pa' allá Me dijen a mí Veniendo pa' allá y creyendo la chivita No, la pucha vivía la chivita Me, me, boquita Cuidado si es la pirulay que tú le estás viendo así Como la pirulay decía Me, me, con una chivita, con una chivita Pan de Jaime te fuiste a dormir Porque tu mamá te sacó de peda Y de allá te fuiste a dormir Te doy mire y te mareate Y uno de tus fotos te cagate Thank you, thank you, thank you Thank you, thank you Thank you, thank you Ignorante, no ignorante 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 Thank you, thank you, thank you 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 Thank you, thank you No ignorante Ignorante Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you Ignorante 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 Porque nosotros estamos rodando los dos Todo, todo, todo Porque esto es una canción Una canción Música bacana Tú nunca lo voy a tocar Oíste Yeah, me veis la boquita Que tú andaba a cumplir la Y cogiendo la chiva Para allá Me dijeron a mí Y cogiendo la chivita Me dijeron la chivita Me dijeron la chivita Me Boquita Cuidado si es la pirulada que te ves a llenar así Pero la pirulada decía Me Me Con una chivita Con una chivita Cuando caes me te fuiste a dormir Porque Tu mamá se trasló de espera Y de allá Te fuiste a dormir Te dormiste Y te mareaste Y uno dijo Te lo puedo hacer Te lo puedo hacer Te lo puedo hacer Eyes Te lo puedo hacer Te lo puedo hacer Te lo puedo hacer Te loisso Ignorante, 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 ignorante. Boquita, ¿por qué tú no saludas a mi mamá? Aquí estoy yo, que estoy en mi diablo. Mañana estamos a 23. Sí, diablo, Boquita, tú no nos vienes a saludar, yo aquí. Por dentro aquí, diablo, la creta. La creta, Boquita, y ni Pirulay viene pa' acá, Boquita, porque nosotros estamos brotándolo todo, 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 porque es una canción, una canción con música bacana, tú nunca lo vas a brotar, oye, tiene el beat. Es verdad, Boquita, que tú andabas con Pirulay, que siendo la chiva, para allá. Me dijeron a mí, veniendo para allá y que siendo la chivita. Estabas a hablar con ella, me dijeron la chivita, me, me, Boquita. Cuidado, si a Pirulay que te lo has visto así, como a Pirulay decía, me, me, con una chivita, con una chivita. Cuando es Jaime, te fuiste a dormir, porque tu mamá te sacó de peda y de allá te fuiste a dormir. Te dormiste y te mareaste y uno dijo foto y te cagaste. ¡Bis! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!